Como Efraín Imbret fue identificado el operario que falleció ayer tras un accidente laboral en una mina de la compañía Drummond, ubicada en el centro del Cesar. Las primeras informaciones indican que el trabajador se encontraba en la zona de talleres haciéndole mantenimiento a una grúa, cuando salió disparado el aro de una llanta golpeándole en la cabeza, provocándole graves lesiones. Imbret fue trasladado a un centro asistencial en el municipio de Chiriguaná, donde llegó sin signos vitales. Durante los últimos años, varios trabajadores de la compañía han muerto en accidentes laborales, lo cual ha sido denunciado por las organizaciones sindicales. No se trata de un caso aislado, sino uno más de una serie larga de accidentes laborales en el complejo minero, indicó un vocero sindical al lamentar la muerte de otro compañero. Hasta el cierre de esta edición, la multinacional Drummond no se había pronunciado sobre este hecho que le costó la vida a un operario de una de sus minas en el Cesar.